Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo video de Call of Duty Vanguard Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase del sniper tipo 99 Que la verdad que para el multijugador me ha gustado un montón, es un sniper bastante fiable Cada tiro el 90% de las veces es una kill, entonces lo recomiendo un montón para el multijugador Como habéis visto al principio es muy fácil de utilizar, se asemeja bastante al car Y nada pues os voy a traer como siempre en mi opinión los mejores accesorios Y nada pues espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a comenzar en bocache y bueno como ya sabíamos equipar el mercury Para obtener simplemente el silenciador de sonido ya que el alcance y el control de retroceso Pues no nos va a afectar lo que es para los sniper y menos para los mapas de multijugador Así que equipamos el silenciador mercury En cuanto al cañón vamos a equipar el último para aumentar esa velocidad de apuntado con la mira Muy importante, siempre a mejorar la velocidad de apuntado ya que cuanto antes apuntemos antes vamos a poder disparar Y la velocidad de esprintado que nos va a ir muy bien para rusear y para movernos entre coberturas En cuanto a la mira yo voy a equipar la de 1913 que la verdad me está gustando un montón para los sniper Pero como siempre digo podéis equipar la mira que más os guste ya que bueno ninguna es mejor que otra En cuanto al acople pues no hay ninguna que nos beneficie mucho para el sniper Podéis llevar la bayoneta para el tema del cuerpo a cuerpo cuando tengáis enemigos muy cerca La linterna para ver a los enemigos a la distancia de la placa de identificación antes vale Pero no hay ninguna que sea muy recomendable pero por equipar podéis equipar cualquiera de esas dos En cuanto al cargador pues vamos a equipar el de 5 proyectiles ya que como veis nos va a dar velocidad de las balas Y lo más importante nos va a dar un puntito de daño Por lo tanto pues vamos a hacer que asegurar que cada tiro pues sea una baja Así que equipamos este cargador En cuanto al tipo de munición pues como siempre digo para el tema del multijugador No hay un tipo de munición que destaque mucho Así que podéis equipar prácticamente cualquiera en función pues de lo que os de una u otra Podéis equiparlas vale pero no hay ninguna que sea que la equipes y sea mejor el arma para el multijugador Así que en verdad podéis equipar cualquiera En cuanto a la empuñadura trasera vamos a equipar la de tela ya que nos va a dar velocidad de apuntado y velocidad de esprintado Que nos va a ir muy bien como he dicho el movernos es rápido Y apuntar cuanto antes lo más importante para los sniper en el multijugador En cuanto a la competencia pues recomiendo la de paciente ya que bueno cuando estamos ese segundo apuntando Y aparece un enemigo la verdad que hace como una especie de autoapuntado Y se nota un montón y es más fácil también hacer los quick en plan los quick más lentos Porque como digo pues hace esa especie de autoapuntado y es más fácil en los fireballas Y en cuanto al kit vamos a equipar pues sobrantes y lo que queremos es subir lo más rápido lo que es el nivel del arma Totalmente cargado os recomiendo más para warzone y aquí cuerpo a cuerpo también vendría bien para cuando tengamos enemigos muy cerca Así que tenéis esas opciones Y en cuanto a la culata pues vamos a equipar la personalizada ya que como veis nos va a dar 3 puntos de velocidad de apuntado al andar Y un punto más de velocidad de apuntado con la mira por lo tanto vamos a apuntar bastante rápido Y combinado pues con el cuerpo a cuerpo y que el arma va a matar prácticamente siempre de un tiro Se convierte en un sniper bastante fiable y muy bueno para vanguard Así que nada gente pues espero que os haya gustado la clase Sobre todo espero que os sirva Y nada dejadme en comentarios y cualquier cosa que contesto a todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós